El huracán del huracán en Puerto Rico Es difícil de expresar cuáles son los efectos de la huracán María en Puerto Rico. Una de las huracanes más mortas de todo el tiempo. La huracán del huracán en la historia de los Estados Unidos. Para el año 2017, cuando surgió el huracán María, nosotros estuvimos aproximadamente 19 días incomunicados. Y la pasamos en una habitación que no tuvo ni luz ni agua, así que fue bien difícil. Ese primer día que yo llegué aquí fue bien triste. Árboles caídos, no había pasos, no teníamos prácticamente luz, no había agua. Tuvimos mucha dificultad en muchos lugares poder llegar, porque los carros eran muy bajitos y había muchos derrumbes, había lugares que las carreteras no existían, y a muchos lugares tuvimos que llegar caminando. Sí, sí, sí. Un gran golpe de salud en Puerto Rico en Puerto Rico. Un gran golpe de salud en Puerto Rico, fue algo que estamos muy sensibles, como siempre estamos. Sabemos quiénes son vulnerables en las emergencias, son las mismas personas que estaban vulnerables el día antes. Y los recursos son mucho más disponibles por las personas que vivan ahí y entenderán el beneficio que van a tener en el tiempo, que no hay más tiempo que nadie de fuera. All of a sudden you have like this amazing platform of private sector and the funding from Advi and an NGO with the expertise and the sense of responsibility of being a good trustee of that money. And then with the local partners and all of a sudden, it was like a, it was, it was magic. We live in a rural area here in Puerto Rico and the accesses are often complicated to be able to reach the patient's residence. The jeep makes us more accessible so that we can reach the homes of our patients. The benefit ultimately that a medication or therapy or diagnosis can provide, is just simply unavailable without a facility, power, clean water. All those things need to be in place or it doesn't work. There were communities in Puerto Rico that were one year without power. And you have no power, there's no way to pump the water. So it creates a lot of health issues. We want reliable water. We want to make it as robust as possible. So we're putting solar panels, batteries and generators. What this creates is an environment for communities to be more self-sustained. And when we all work together with the same focus, we can get these things done. If a disaster happens again, we know for sure that we're going to be better prepared. We are providing emergency power with batteries to the most critical areas of the hospital. Si se va la luz, el sol es nuestra energía. Y podemos seguir funcionando porque aquí lo principal es darle servicio en salas de emergencia a nuestros pacientes. Ahora te digo, yo duermo tranquilamente. Se puede ir la luz y con las placas solares, que yo sé que eso es automático, funcionamos. We're deeply appreciative of the decision that people at AbbVie made for the company to engage so heavily to help people in Puerto Rico. That ingredient of empathy and concern is a really powerful one. But at the end of the day, it's really the effect on people's lives. That's, I think, why we work here. For everyone who works it out, you know, there's tens of thousands. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for having me. Gracias por ver el video.